Y en días pasados el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia brindó un reconocimiento al municipio de Sonzón por su gestión cultural. Dicho reconocimiento le fue otorgado gracias al trabajo que durante los últimos años se viene adelantando con relación a su plan municipal de cultura y patrimonio. Tuvimos reunión de directores de cultura de toda Antioquia, a la cual asistimos alrededor de 114 municipios en la ciudad de Medellín, donde el municipio de Sonzón le entregaron una placa de reconocimiento por la terminación y culminación del plan municipal de cultura y patrimonio 2012-2023 en todas sus etapas, lo que tiene que ver con elaboración, diagnóstico, aprobación por parte de los diferentes entes, aprobación del consejo y su implementación. Fue exaltado el municipio de Sonzón como uno de los municipios líderes en gestión cultural y quedamos muy contentos porque es un reconocimiento que hace el Instituto de Cultura y solamente fue el municipio de Sonzón el exaltado. Eso nos da mucho ánimo de seguir trabajando mucho más, de seguir siendo referentes para otros municipios y compartiendo con ellos las experiencias significativas que hemos aprendido. El plan municipal de cultura y patrimonio se convierte en la carta de navegación del desarrollo cultural del municipio, ya que en él se encuentran contenidos los objetivos propuestos a mediado y a largo plazo, al igual que las estrategias para alcanzarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!